La perspectiva feminista de la historia de Eva en la Biblia es fascinante y ha sido objeto de debate y análisis en diferentes contextos. Desde una mirada feminista, se pueden destacar varios aspectos de la historia de Eva. Autonomía y elección, Eva es a menudo interpretada desde una perspectiva feminista como una figura que ejerce su autonomía y toma decisiones propias. En lugar de ser simplemente una figura tentadora, se puede ver como alguien que busca conocimiento y experiencias más allá de lo establecido. Desafío a la autoridad, al desafiar la prohibición de Dios de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva puede ser vista como cuestionando la autoridad impuesta sobre ella. Esta acción puede interpretarse como un acto de resistencia contra normas opresivas. Responsabilización compartida, en algunas interpretaciones feministas, se destaca que Eva y Adán comparten la responsabilidad de sus acciones. En lugar de culpar exclusivamente a Eva por la caída del hombre, se enfatiza que ambos participaron en la elección y sus consecuencias. Empoderamiento y conocimiento, Eva, al buscar el conocimiento representado por el fruto prohibido, puede ser vista como una figura que busca empoderarse a través del entendimiento y la sabiduría, desafiando así los roles tradicionales de su misión. Estas interpretaciones feministas ofrecen una visión más compleja y matizada de la historia de Eva en la Biblia, resaltando su papel como una figura que busca autonomía, conocimiento y cuestiona las normas impuestas.